Volvemos, seguimos en La Tertulia, estamos en miércoles, hoy es 16 de junio de 2021. Nos acompañan Teresa Herrera, Karina Novarese, Gabriel Budiño y Agustín Iturralde. Segundo tema para nuestra conversación de hoy. El Banco República lanzó el lunes un llamado para ocupar 183 puestos de auxiliar de ingreso. ¿Cuántas personas se han inscrito hasta ahora? 35.528. Este cargo implica desempeñar tareas administrativas a nivel operativo a demanda de la unidad en que la persona revista. Tiene un sueldo nominal de 43.000 pesos. Los aspirantes deben contar con educación secundaria completa o equivalente en UTU o centros del exterior con homologación en Uruguay. Las inscripciones cierran el 3 de julio a las 15 horas. Después el banco hará una lista de prelación con las personas que cumplan los requisitos a la que se acudirá cada vez que se libere una nueva vacante. Varios de ustedes querían comentar este episodio. ¿Qué dicen a propósito del interés que ha despertado esta convocatoria? Karina, Agustín, lo sugerían. A ver, Agustín, ¿vas tú primero? Dale, dale. Yo creo que es un tema que cada tanto... Yo recuerdo en alguna tertulia ya hace algún año, algunos años, haber conversado de esto en un episodio muy similar. Creo que en este caso se juntan dos cosas. La situación estructural del Uruguay de cómo sigue siendo un plan de vida muy deseable por muchos jóvenes ser funcionarios públicos. En este caso se juntan como dos privilegios de los trabajadores. El ser funcionario y el ser bancario. Es el ser empleado del Banco República Oriental del Uruguay. Y eso sigue siendo en un mundo donde las nuevas tecnologías, el promoverse del emprendedurismo, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, pero a la mayoría nos gustaría tener un empleo asegurado, tranquilo, bien remunerado, con todos los derechos, con todas las garantías y en particular el Estado. Y a eso se le suma, evidentemente, la situación económica y social del mercado de trabajo actual, lo cual agudiza esta tendencia. Venimos, creo que venimos de varios años de deterioro del mercado laboral y venimos de un año y pico donde se profundizó muchísimo con la situación económica que se traslada a lo social vía mercado laboral. El mercado laboral sigue siendo la principal fuente de ingreso de la inmensa mayoría de los hogares del Uruguay en todos los estratos socioeconómicos. Y bueno, obviamente, esto es un plato apetecible. Si era apetecible el tema de los empleos afrales que salieron y también generaron tanta demanda, creo que era esperable que esto lo sea. Un puntito aparte que lo dejo capaz que para acceder la próxima vez. Llama la atención la cantidad de funcionarios que el Banco Comercial del Estado está demandando en un tiempo donde la banca se está digitalizando a pasos asombrosos, donde cada vez más la tendencia es que los jóvenes no van a pisar los bancos, los bancos van a ser virtuales, digitales. Le dejo a Gabriel, que sé que está muy metido en el tema, pero llama la atención la necesidad de relación de una cantidad tan importante de funcionarios públicos. A ver, Gabriel, ya que te dejaron la pelota picando. No, ahí hay un tema que conozco justo porque estuve en un tribunal de tesis donde el que defendía la tesis era funcionario del banco y decía de la enorme necesidad que va a tener el banco en los próximos años de nuevos ingresos porque tenía una población muy envejecida. Es decir, sus trabajadores están todos, la mitad creo que está muy cerca de retirarse y por eso esa necesidad de ingresos de nuevos funcionarios, a pesar de que es cierto lo que plantea Agustín. También es interesante una perspectiva, me parece, adicional, que lo discutía en redes con alguien que decía, bueno, al final los uruguayos lo único que queremos es estabilidad. Bueno, ¿qué pasa? Trabajar en el principal banco del país no es un tema menor tampoco, ¿no? Es decir, el Banco República no solo es trabajar en el Estado, sino trabajar en el principal banco que ocupa creo que el 50% del mercado y que además de eso tiene posibilidades enormes de crecimiento por su gran estructura. Es decir, uno puede entrar a trabajar como administrativo del Banco República y terminar trabajando en marketing digital o terminar trabajando en robotización de procesos o terminar trabajando en cosas mucho más complejas de lo que parece ser un tradicional trabajo de administrativo bancario, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial enorme, pero creo que la demanda de estos puestos de trabajo tiene mucho más que ver con la necesidad y con la urgencia y la falta de trabajos que den ciertas tranquilidades, porque en realidad a veces cargamos la tinta sobre eso de que los subeyes somos como quedados, poco desafiantes, nos gusta la tranquilidad del cargo público. Bueno, pero la realidad es que en países como los nuestros, en Latinoamérica, donde llevar a niveles de ingresos básicos y de lograr crecimiento laboral no es sencillo en el sector privado, obviamente hay tranquilidades para las familias cuando el ingreso está asegurado y también las posibilidades esas de ascenso, de crecimiento, que en el sector privado a veces no son tan claras o no son tan sencillas de, por lo menos, de planificar o de monitorear. Entonces, no es solo un tema de quietud, digamos, de hacer el camino fácil, sino de encontrar las oportunidades en contextos que no son nada amigables, ¿no? Sí, ¿puede preguntarse algún oyente qué sorprendente es esto? ¿Hay sorpresa acá? ¿Se podía esperar que un llamado así generara baja demanda? No, era previsible, era totalmente previsible. No, pero esto es previsible, pero lo que sí vuelve a demostrar, más allá de todo lo que dijeron Agustín y Gabriel, que estoy de acuerdo, es un trabajo público, un trabajo además importante, no solamente por público, sino porque es el principal banco del país, también sigue mostrando, igual que los jornales solidarios, que ante cualquier convocatoria de trabajo, esta no es cualquiera justamente, pero con una convocatoria de trabajo hay miles de uruguayos que están dispuestos a trabajar. Con lo cual, si algo habría que estar reclamando ahora es buscar esas fuentes de trabajo y generarlas de cualquier manera posible antes de hablar de otro tipo de subsidios. A mí lo que me está demostrando estos tiempos es que en una crisis compleja económica, el uruguayo necesita y quiere trabajar. Capaz que este no es el ejemplo más claro, porque igual habría miles de personas anotándose fuera de la crisis, estamos de acuerdo. Este es uno de los trabajos que se consideran muy apetecibles y seguramente generarían miles de candidatos fuera de una crisis también. Pero en crisis, tanto en los jornales como esto, y más los jornales, a mí me hacen abrir los ojos de algo que es muy obvio. Necesitamos generar más fuentes de trabajo, ojalá que privadas, ojalá que públicas, las que salgan. Yo quiero, por un lado, celebrar que se haga este llamado. Ya todo lo otro, estoy de acuerdo con los otros planteos que se hicieron, pero primero quiero celebrar que se haga este llamado, porque tengo entendido que había mucha gente tercerizada en el banco. En los hechos a mí me pasó un episodio donde fui muy mal atendida y después ya me explicó que lo que pasa es que el personal que estaba atendiendo no era personal del banco, sino que era de una empresa privada que estaba tercerizada. Eso me ocurrió hace aproximadamente un año y medio o dos. Entonces me parece que está bueno realmente, que bueno, que si se necesita gente, que se la contrate. Me parece que están buenos los criterios también del llamado, el concurso, que sea lo suficientemente transparente, que respete las distintas leyes que tienen que ver con los sectores más desfavorecidos. No me parece, y acá consulto si yo leí mal, pero no me parece un comentario que además me extraña de un sindicato como EBU, de que era discriminador el tener en cuenta la escolaridad. Que a mí me llamó la atención también lo mismo. A mí me llama la atención. Es una de las variables que siempre se... Pero por favor, pero además... No la única, no la única, pero es una variable importante. Pero es una variable importante. ¿Cuál es el sentido de la discriminación? Las notas que tú tenés a lo largo de tu carrera, de lo que sea primaria, secundaria, digo, no es en absoluto discriminador. Demuestra el interés que puede tener una persona en lo que es formarse y estudiar. Entonces, ¿cuál es la discriminación? Todo lo contrario. Es decir, a mí esas cosas a veces me preocupan mucho. Puede parecer una cosa mínima, pero no es mínima. Porque es como el criterio de nivelemos para abajo, ¿no? Entonces, no es así. Sí, sobre todo en este caso, donde además están llamando, están diciendo que va a haber prioridad para, por ejemplo, licenciados en marketing. Ahí esto se relaciona un poco con lo que decía Gabriel, ¿no? Que están buscando ciertos perfiles, no necesariamente personas para atención al público, que es lo que tal vez ahora no se necesita tanto. Pero si alguien tiene buenas notas, no tiene nada que ver con su nivel socioeconómico, perdón. Digo, no sé dónde está la discriminación, ¿no? Bueno, no, tiene que ver. Porque, bueno. Lo que nos dicen los resultados educativos es que tiene que ver. Pero bueno, es una realidad que también... Que no lo puede resolver un llamado. Es una variable. Que no lo puede resolver un llamado, pero, perdón, no, cuando digo no tiene nada que ver sobre su nivel socioeconómico, estoy diciendo individualmente, no estoy diciendo desde el punto de vista global. Desde el punto de vista global es otro tema. Es otro tema el tema de dónde salís, dónde partís, cómo te formás, etc. Pero desde el punto de vista individual, digo, no, no tiene nada, no es discriminador. Porque si no con ese criterio, entonces, ¿para qué estudiamos? ¿O para qué no sacamos buenas notas? ¿O para qué nos recibimos? Y en todo caso, la pregunta estaría, seguramente los que ya tienen un título ya pasaron por esa etapa de, lamentablemente, discriminación que se da. Exacto. De discriminación, no puedo decir natural, porque no es natural, pero de discriminación real por las condiciones socioeconómicas que vivimos. Y la otra cosa que me parece también interesante es que yo no sé si en los llamados anteriores decía, y centros del exterior reconocidos en forma equivalente. A mí me parece que eso tiene que ver con la migración que estamos recibiendo. A mí me parece que en otros llamados no estaba eso. Decía secundaria, U2, y no aparecía esa cláusula. ¿Puede ser por eso? ¿O puede ser también por la gente estudiando en el exterior, los propios uruguayos que estudian en el exterior y que eventualmente... O sea, puede ser las dos cosas, pero lo tienen en cuenta y es importante. Mirá que están pidiendo solo secundario, Karina. Es decir, no están pidiendo... Digo, están pidiendo que tenga secundaria completa. Pueden dar algún punto más por alguna cosa, pero están pidiendo secundaria completa. Y a mí me parece que eso es una forma también de reconocer que, y a mí yo soy de las que me parece muy bien, que venga gente del exterior y que haya gente trabajando en el país, más allá de la desocupación. Pero a mí me parece que los criterios esos chauvinistas de que, ah, qué horrible, vienen de afuera y sacan el trabajo a los uruguayos. Me parece espantoso, sobre todo en un país donde cada vez somos más veteranos y cada vez necesitamos más gente joven para trabajar. Entonces, me parece que está muy bueno. Yo quería sumar a la reflexión, solo porque no puedo con mi lado docente, digamos. Es decir, los promedios de calificaciones son toda una discusión, porque no todas las instituciones califican de la misma manera. El uso de la escala de calificaciones no siempre es parejo. Generalmente en las universidades se utilizan, por ejemplo, para comparaciones internacionales, lo que llaman escolaridades ranqueadas. Es decir, entender ese promedio de calificaciones con respecto a sus pares, de instituciones. Pero a ver, la realidad es que si uno tiene que lidiar contra un número enorme de postulantes, tiene que empezar por un criterio cuantitativo. Y este es un concurso que es de mérito, pero también de oposición. Es decir, hay pruebas, hay avances en esto. O sea, que en realidad... Ahí hay un punto positivo del sindicato, Gabriel. Ahí hay un punto positivo, y es que ellos se ofrecen a ayudar con la preparación de ese concurso. Y eso no está mal, porque hay gente que sabe cómo es trabajar en el banco y, bueno, cuáles son sus modismos, de alguna manera. O cómo puede ser un concurso de oposición. A propósito de la pregunta que hacía hace un rato Agustín... Yo que tengo 40 años de docente, voy a seguir defendiendo igual que yo creo que la escolaridad es algo importante. Agustín preguntaba hace un rato a propósito de un llamado como este en un banco, como el Banco República, en un momento como este, donde avanza la tecnología, etcétera, ¿no? Es que yo creo que la explicación va por lo que hablaba, creo que... No sé si fue Gabriel, Gabriel. Creo que va por ese lado. El Banco República está quedando atrás en cuestiones digitales y eso... No, pero dice un oyente que es funcionario. Dice, en estos años se jubilan casi la mitad de los funcionarios del Banco República. Yo soy uno. Y ya hoy hay falta de personal. El banco ha crecido y está fuerte. Tengo orgullo de él. Es el banco de todos, agrega en su mensaje, ¿no? Claro, bueno, pero era lo que yo decía. ¿Por qué tiene personal tercerizado? Obviamente porque le falta personal. Si no, no lo tendrían, ¿no? Bueno, acá tenemos esta visión desde... Sí, doy por buena la explicación. Obviamente no conozco la realidad del Banco República y sé que ha hecho, está haciendo un esfuerzo por la digitalización. Perfectamente, que se esté digitalizando no quiere decir que no se necesitan más funcionarios. Perfectamente puede ser viable. Dos reflexiones que quería agregar de lo que fue saliendo. Uno, el tema de los extranjeros. Les saludo. Creo que la evidencia internacional es muy contundente de cómo los países que traen inmigración calificada y cuando hablamos de gente terminal secundaria en Uruguay es gente calificada, son realmente los países que generan lugares para el crecimiento y el desarrollo económico y social. O sea, toda la inmigración es bienvenida, pero en particular la inmigración calificada realmente hace la diferencia de los países. Esto sumado a... El otro día veía algunas noticias de algunos enfermeros venezolanos que lograron revalidar y empezaron a trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Creo que es muy saludable. Claro, sobre todo, y además en un área que falta gente, ¿no? Como se ha dicho. Exactamente. La de la enfermería. Sin duda. Y después, lo que decía Karina, ponemos un énfasis sobre eso. Creo que no hay ningún otro problema más relevante en el Uruguay que el empleo. Es por destrozo el problema más relevante. Ahora se viene la nueva ronda de negociación del Consejo de Salario que va a ser una ronda compleja porque el año pasado un acuerdo puente que implicó cierta pérdida del salario real. Se suponía que buscando la recuperación del empleo que aún no llega o no llega a la magnitud que se esperaba. Bueno, creo que tenemos que tener claro el gobierno, pero creo que todos los actores sociales que el empleo, la cantidad de puestos de trabajo hoy debería ser la prioridad número uno de todas las políticas porque es allí donde se cuelgan todos los otros problemas. La pobreza, la desintegración, la cantidad de otros problemas sociales parten de la falta de empleo. Puse la pausa para darle una mirada a los mensajes de los oyentes que han venido, pero en torrente, tanto con el primer tema como con este con el que veníamos abordando ahora el llamado del Banco República. A ver, agrego algunos y capaz que los tertulianos tienen algún comentario que añadir. Por ejemplo, voy acá al mensaje de Fabián. Es claro lo del imaginario colectivo sobre el empleo público, pero bueno, todos emprendedores no podemos ser y hacer carrera en un empleo público no está mal, aunque sea complejo por razones que no vienen al caso. Tiene razón. No, y tiene razón además para un grupo de personas, para personas que incluso terminan carreras universitarias y que no necesariamente entran tan fácil en empresas privadas porque ganan otro tipo de candidatos. Es así. porque está el tema de la cooptación, hay una serie de cosas que hacen que las empresas de los relacionamientos de los... Claro, por eso, sí, sí, sí. Razones familiares, tradiciones, un montón de cosas. Entonces, a mí me parece bien y además en realidad no todo el mundo tiene por qué ser igual. Los sociólogos nos moriríamos de hambre si fuera así. Andrea, por su lado, dice... Bueno, si estamos buenos profesionales en los empleos públicos. Andrea, por su lado, dice, por suerte ya se aclaró, pero el trabajo en el sistema financiero supone más que atender público burocráticamente. Claro. Y por otro lado, celebremos los concursos en el Estado y no el ingreso según palo político. Exacto. Bueno, para ser honestos, ya el Banco República esto lo viene haciendo yo recuerdo hace mucho tiempo. Hace un año pasado, años atrás. Sí, sí, sí. Sí, después, hay oyentes que cuentan de su propia experiencia. A ver si encuentro el mensaje porque la verdad que está difícil ir para atrás y para adelante en una marea así como esta. Soy empleado del Banco República hace 36 años, dice Marcelo de Maldonado. Soy empleado del Banco República hace 36 años. Trabajo tanto como cuando entré. Acá, donde yo me desempeño de ejecutivo de negocios, hay espacio para seis, para seis ejecutivos y ayer éramos dos atendiendo por gente que se jubila, licencias médicas, etcétera. Cada vez somos menos. Esta es... Es una... Se repiten esos mensajes, se repiten esos mensajes, ¿no? De gente que trabaja y que dice que falta laburo, que falta gente, perdón. Sin duda puede faltar gente y me parece, compré el argumento de que falta gente y no tengo por qué dudar. Ahora, en esa historia también sí es razonable que si hace 20 años atendían seis ejecutivos de negocios, hoy el banco vaya a su modelo donde no haya seis personas atendiendo presencialmente. También la transformación digital del CITAN financiero puede implicar eso, que no quiere decir que aún así esté faltando gente. Sí, yo creo que igual ya se ha ido recortando, por lo que sé, ya se ha ido recortando esos puestos, pero para que funcione bien la operativa digital necesitan a veces gente sosteniéndola y también gente de atención al cliente. Recordemos que al ser el banco más grande de Uruguay, también atiende a una población muy envejecida que lamentablemente todavía no está bien capacitada para hacer todo digital. Ahí hablo por experiencia propia porque he intentado a mamá ayudarla en algunas cosas y realmente no te permite, te permite llegar hasta muy poco al lado de otros, de otros bancos, de la parte digital de otros bancos. Bueno, pero la prueba está cuando hacen, cuando hacen llamados para que dicen que van a dar préstamos o cosas por el estilo, las colas son impresionantes y se, y pasan comunicando que se puede hacer en forma digital, pero por supuesto hay gente de una determinada edad que necesita hacer el trámite en forma personal, sobre todo además cuando se trata de dinero, ¿no? Bueno, y después uno más porque podría seguir, repito, un buen rato leyendo mensajes, pero Carlos dice, me resulta excesivo el sueldo nominal, además hay que tener presente que se le agregarán beneficios, por ejemplo, beneficios para familia, el trabajador, en fin, no me convence pagar ese tipo de sueldos, dice como contribuyente, digamos, colocándose del otro lado, ¿no? Los sueldos nunca son bajos, nunca son altos, y además, por favor, 45.000 nominales, ¿cuántos se llevan la mano? ¿30 y pico? ¿Eso es un sueldo alto? No, no me parece un mal, no me parece un sueldo inadecuado para comenzar en un trabajo, la verdad, tendríamos que estar apuntando a pagar bien para tener buenos profesionales, siempre esa discusión cuando hay, desde el Estado se abren ofertas, el Estado tiene que tener buenos funcionarios, porque no vamos a seguir con los mismos problemas. Último segmento.